Tal como Alfonso Cuarón lo hizo con su película Roma, Marina de Tavira optará por regresar a sus raíces actorales. La nominada al Oscar comenzará el mes siguiente los ensayos de Tragaluz, obra teatral que presentará en la Escuela de Actuación donde comenzó su carrera. Lo inmediato que voy a hacer es teatro aquí en México. Empiezo a ensayar en marzo una obra que es de mi productora, Incidente Teatro, que tengo con el maestro Enrique Singer, comentó Marina en La presentación de la octava temporada del programa TAP, taller de actores profesionales que estrenará el 16 de febrero a las 20 horas. La actriz de Roma aseguró que se trata de un proyecto que voy a hacer por puro amor de hacerlo, porque además será en un teatro muy chiquito que es el de la escuela en la que Estudié, en la casa del teatro, donde caben muy pocos espectadores. Es el puro amor y el puro gozo y... Porque sí, porque hay que hacerlo así, dijo. Celebran los 40 años de Pimpolina. Esta puesta en escena contará con la... Dirección de Luis de Tavira, tío de la actriz, y contará con escenografía de Alejandro Luna. Es un lujo tener... A estos increíbles creadores, creo que de los más importantes que vienen de las generaciones que han sido nuestros maestros. Posterior a este proyecto, Marina de Tavira dijo que no tiene un plan concreto, y que se mantiene expectante a... Lo que vaya a suceder. Estoy totalmente abierta a lo que pase en la vida. Creo que la vida te... Sorprende mucho y ya veremos con calma. Estoy abierta a posibilidades, añadió la actriz que recién estrenó en Sandán Sesto. No es Berlín, con la dirección de Harry Sama. Hace unos días, Marina de Tavira fue parte del almuerzo que... La Academia de Organiza los nominados al Oscar. Al respecto, la actriz dijo haber vivido un gran momento de... Emoción, pues pudo... Ver a gente tan interesante, actores que admiro. De pronto escuchar mi nombre con muchísima gente que... Hace todo tipo de cosas, ahí había directores, guionistas, directores de arte, de producción. Además destacó que en esta reunión, lució el talento nacional. México también está nominada a muchas categorías, más y eso fue muy bonito, porque estaba gente... Que estuvo con nosotros en la película. Marina de Tavira está nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Reparto y contiende con otras figuras como Amy Adams, Regina King, Emma Stone y Rachel Weisz. La ceremonia de... Premiación se realizará el domingo 24 de febrero en Los Ángeles, California.